Sean bienvenidos a cocina. Aquí podrán degustar una nueva propuesta en nuestra ciudad y regalarse un viernes como ningún otro. Recuerden, a las 7 y 30 pm es nuestra primera cita. Para reservar, llamen al número 0424 181 29 74. Nos esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.